La Electrificadora de Santander informa a los clientes y usuarios del municipio de Pinchote que el próximo lunes 17 de septiembre se realizará la suspensión del servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica en este importante municipio. Por estos trabajos estarán sin fluido eléctrico los sectores del casco urbano del municipio y las veredas Capellanía, Piedra del Sol, Llano Grande, Portal del Conde, El Bosque, El Centro, Reolla, El Alto, Garcés, Bejarana Alta y El Jovito. Esa invita a las comunidades de estos sectores para que adopten las medidas necesarias que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica. Se solicita no programar ningún tipo de trabajo que tenga acercamiento con las redes de energía eléctrica dado que en cualquier momento se podría restablecer el servicio. La electrificadora de Santander lamenta los inconvenientes que esta suspensión pueda ocasionar en las actividades cotidianas de la comunidad al tiempo que agradece su comprensión por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica en la localidad.